Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un juego de zombies En un juego de zombies Que no me acuerdo como se llamaba En el que acabo de morir Ahí Aunque mi cadáver ya no está porque me han transformado Aquí veis a mis Excompañeros, excompañeros Porque ya he muerto Están matando a los zombies Y me parece que me he metido en un server Bastante malo porque bueno Resulta que Los zombies aquí corren En este servidor corren los zombies A ver Voy a ver si puedo meterme en una En una partida A ver En esta misma Vale, no En esta Vale, ya está Nos estamos metiendo en una partida Y bueno El juego es de Steam Es un juego gratis O sea que yo Os Os digo que Si no tenéis cuenta en Steam Os hagáis una Os descarguéis Steam Para el ordenador Y Busquéis juegos gratis Ahí No entiendo por qué Hay veces que se me queda pillado El juego Bueno, se me queda pillado En el momento que quiero entrar en un servidor La latencia Va mucho mejor en juegos de Steam Sinceramente Y es un juego Y es un juego que No creo que conozca mucha gente Ahora dentro de Ahora cuando termine este vídeo Voy a jugar a otro juego Que voy a grabar Y estos vídeos los voy a dejar ya preparados Voy a grabar hoy todo lo que pueda Porque el juego El jueves tengo un examen Y bueno Vamos a jugar ya A ver Como no puedo hacer vídeos muy largos Uy Esto se queda pillado Me cago en la puta Ahora Vale Vale No me mola nada esto ¿Aquí estoy solo? No hay más gente ¿Pero dónde? Ok No jodas Muere Puta Muere Su puta vida La madre que los parió a los zombies de mierda Toma Me cago en Vale Ahí hay otro Vais a morir Hay algunos que les cuesta morir Y es que encima ya me han pegado los zombies de mierda Hijos de la gran puta Vale ¿Por qué no se muere? Que hija de puta Le ha dado 3 o 4 golpes Y no se moría a la tía Munición recogida A ver ¿Qué tenemos? Vale ¿Cuánta gente somos? Puntuación 5 Puntuación 5 Esto está bien Hay uno que ha muerto ya Este juego está bastante bien la verdad Me gusta, me gusta Y encima es gratis Los gráficos no están mal Y los gráficos los tengo al mínimo ahora mismo Voy a morir Lo tengo bastante asumido ya Sé que hay zombies aquí Pero no quiero ni verlos ahora mismo Judir Su puta vida A ver Su vida Vale Vale Ahí hay un zombie Y me ha matado Ok Y mirad Que ocurre Tu zombie Es peor Que los demás Joder Macho Mi zombie Se ha cargado A mis compañeros Como corre Tu Dios Aquí había de armas Mola Bueno chicos Me han matado muy pronto Pero bueno Este video solo era Para enseñaros el juego Y haré un video Más largo En el que bueno Espero que os guste más Espero que el juego Os haya gustado Así que ya os lo digo Vale bueno Pues eso Ya os lo digo Espero que os haya gustado Este juego Ya os lo digo Si os gusta Os descargáis Steam Os hacéis una cuenta Y este juego Es totalmente gratis O sea que yo Os digo Que para mi Por lo menos Vale la pena Así que bueno Eso es todo Espero que os haya gustado El video Ya era una partida Más larga Muchas gracias Por subir tan rápido Ahora mismo Desde que he vuelto A subir videos Hemos pasado De 496 subs A 524 Cifra que me gusta Espero que lleguemos Algún día a los 1000 A este ritmo Yo creo que si Y bueno Eso es todo Un abrazo Y hasta el próximo video Adios